Me rindo, mejor que aquí se acaba Estoy cansado de pedir perdón y no seré el culpado Hasta aquí llegué Voy a tirar la toalla, me voy a rendir Las cosas no funcionan Y obvio que es por ti No me estoy desgastado y tú nomás me miras con cara de no ser Es tan evidente que te estoy sobrando Y como te estoré, ya no me vas a ver Me rindo Contigo no miro las cosas claras Y no es advertencia, definitivamente esto se acaba Yo te doy lo mejor Y tú nomás lo que te sobra Me rindo Me canse de hacer las cosas bien Me rindo Ya no me volverás a saber Me rindo Me rindo Y no porque yo es el más débil Y no porque yo es el más débil Y no porque yo es el más débil Y no es advertencia, definitivamente esto se acaba Yo te doy lo mejor, y tú no más, lo que te sobra Me rindo, me cansé de hacer las cosas bien Me rindo, ya no me volverás a ver Me rindo, ya no me volverás a ver